Bienvenidos a la silla del Network, el Network TV, gracias por estar en sintonía. Antes de comenzar el contenido, por favor, desde ya, ve dándole like a este video, suscríbete al canal para que te enteres de todos estos capítulos y de los invitados estúpidos que yo traigo a esta sección. Hoy, al estúpido que tengo en el día de hoy, se llama Dennis Rivera. Dennis Rivera es un hombre que es luchador en Puerto Rico, tiene su propio podcast, Los Cuatro Gatos, como él dice que tiene sincronizado todo el tiempo, La Vuelta Podcast. Y me tocó traerlo para acá el día de hoy. Por favor, preséntate tú mismo. Primero que nada, le quiero dar gracias a Gallo de Produce y a su equipo por traerme aquí. En este día. Sigue hablando. Gallo, ¿verdad? Sigue hablando ahí. Tiene el tenis bien sucio. Y nada, Dennis Rivera, La Vuelta Podcast, La Vuelta PR, lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en las redes sociales. Hablamos mayormente de lucha libre, pero hablamos de todo un poco y hablamos cosas inteligentes. Cosas que no van a pasar hoy, pero para eso estamos. Ya, ¿cuánto tiempo pasó? Te quiquearon las palas. ¿Por qué te llegó a ser luchador? Porque me crié en esto. Mi hermano es luchador, toda la vida he visto lucha libre y en un momento de mi vida, cuando más oscura estaba mi vida, pues decidí... ¿A quién es tu hermano? Mi hermano es Sabio Vega, TNT, el Karateka Ninja. ¿Por qué prosigue? Cumplió 40 años recientemente en la lucha libre y orgulloso de él siempre, uno de mis héroes. Lástima que no puede ser el mismo de ti, pero bueno. Bueno, sí, la gente me dice eso a veces, que suerte que yo soy trigueño, porque si fuese más hincho, pues nunca pudiera coger un sontero, porque siempre estoy bajo la sombra de él, pero yo vivo feliz con eso. Y orgulloso de mi hermano. Y nada, en un momento de mi vida, pues decidí entrar a los 26 años y pues pude hacer muchas cosas en la IWA, en la W de Lucie. Luché fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, en Kuwait. Y pues, 12 años... Perdido. Bastante divertido. Sí, 12 años de tu vida perdido. Eh, bueno. Este... O sea, tú tienes cara de que tú estás diseñado para pasar trimer, pasar patio, cosas por ahí. Yo te le metía algo en casa, te le metía, te metía algo, pero... Pero lo que pasa es que, como era bueno luchando, pues la gente me... Empezaste de mantenimiento en la lucha, ¿verdad? Tú pasabas el mapa, esas cosas. No, yo era... Yo montaba el ring, de hecho. Yo pagué mis deudas, como dice el negocio, monté el ring por año y medio y... Y después, pues, fue... Pues, mientras eso practicaba y era luchador, no como otras personas que se metieron a practicar y, ¿sabes? No vieron el grado. Este, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero... Porque se marean, le da vértigo y cosas así. Cosas, cosas que pasan. La gente que hace con leche pedía. No, esas gente así son agraciadas, que no pueden luchar porque... Sí, sí. Merecen el ritmo que toma el luchador. Bueno, lo que pasa es que servía. Y no tenía nada. A diferencia de otros que no... ¿Cuántas prácticas? Tres prácticas. Dos shops y ya, por poco, se quieren ir para... Se quieren ir para la casa. Bueno, pero nada. Tú como luchador eres tremendo podcastero, ¿sabes? Gracias. ¿Cuál es tu relación actualmente con la lucha libre? Actualmente no trabajo para ninguna compañía, pero mi podcast... ¿Quién te va a contratar a ti? Wow. Pongo esa pregunta acá, Rato. Pero mi podcast, sí. Tiene que ver mucho con lucha libre. Muchos luchadores han pasado por mi podcast. Grandes leyendas de Puerto Rico e internacionales. Este... Y hasta ahora, pues, próximamente, pues, cumplimos seis años... Hay una peste por aquí. De... La peste viene como que de allá. Sí. Pero no será el tenis asqueroso que tienes ahí. No. Este... Pero nada. Seis años vamos a cumplirlo y vamos a estar en Cochela celebrando en Bayamón los seis años del Posca y... Y espero a todo el mundo que pueda ir y que vacilen. Este... Nos reservamos el derecho a admisión por si acaso. ¿Ese es el lugar donde te caco? No te quiero ver ahí. No me importa si es de caco o de no. Pero que tú eres anticaco. Cuando usted... Yo soy rockero. Pero tú eres anticaco. Tú odias... Vea, caco. No, yo no soy anticaco. A mí no me gusta... No disfruto tanto de la música. No me hagas con esa mierda. No me hagas con esa mierda. Tú eres un caco. En este podcast hablamos con honestidad. Denis Rivera odia a los cacos. Yo no odia a los cacos. Si yo vivo en Vega Alta. ¿Tú sabes todos los cacos que viven alrededor de casa? Donde yo me paso es la caquería máxima. ¿Tú no duras medio día por casa? No, pero yo sí. Los chamaquitos así blanquitos los cogen a ti. Los cogen benditos. Va a durar menos de lo que duraste en las prácticas de lucha libre. Yo nunca he practicado lucha libre. Dale, gracias a Dios. ¿Hay video? Hay gran video de teatro. Malísimo. By the way. Las ganas tuyas verte así con esa cara. De hecho... Roger me había dicho... que ha tenido muchos estudiantes. Y que tú eres el primero capítulo uno que tuve en la escuela de lucha libre. Educación especial luchística. Eso es mentira del diablo. Eso, bueno. Eso es mentira del diablo. Bueno. Hay video. Roger en mi pana. Roger en mi pana. Producción, hay video. Te lo juro por esta. Que hay videos de eso y... Chacho. Nunca me he dado tanta vergüenza ajena. O sea, el primer luchador capítulo uno de una escuela de lucha libre. Eso está... Eso está bien caro. Pero pues... Roger me dijo... Tú has sido el estudiante... Con un talento más nato que yo he conocido. Y me dijo, quédate un tiempo más. Y le dije al Roger, es que no tengo el tiempo. Porque tengo que entrevistar a la gente estúpida. Roger dejó de dar clases después que tú pisaste ese ring. ¿Lo frustraste? ¿Lo está dando clases ya? Eso es mucho que decir. Un gran talento como lo es estar Roger. ¿Y cuánto tiempo duró tu reinado como campeón universal? Nunca fui campeón universal, pero fui campeón mundial de la I.D.L.U.A. Cosa que tú nunca vas a poder hacer. Que nadie se acuerda de tu reinado. Fui campeón mundial en pareja ocho veces en la I.D.L.U.A. Y a la misma vez fui campeón de la I.D.L.U.A. Mientras era campeón en parejas de la I.D.L.U.A. Cosa que jamás tú vas a hacer tampoco. O sea, a ti te vetaron de capítulo después de ese suceso. Porque lo hiciste ilegalmente. Ilegalmente. No, el video existe. El video existe. No eres grato. Si tú eres tan de redes sociales, tú te puedes meter a YouTube y buscar el video. No eres grato en capítulo. Tú no eres grato en capítulo. A ti no te quieren en capítulo. No te quieren en ningún lado. Ni los luchadores te quieren a ti. No te quieren de buscar en ningún lado, imagínate. Bueno. Por lo menos he aportado. A ser varias estrellas de la isla y a aportar en su desarrollo. Resuenan en nombres. Maniferno, Fuerza y Mafia, Electro. ¿Y cómo te aportaste en la carrera de ellos? Bueno, con... ¿Con el Posca? No, no, no. El Posca no existía a pesar de tiempo. ¿Hablando de ellos? No, no, no. ¿Quemándolos? Son términos de lucha que tú no sabes porque tú ni te graduaste de la escuela. Tú eres capítulo uno de la... Busca las respuestas en el aire, a ver si te parecen. Capítulo uno. O sea, la cartilla fonética de la lucha libre se va a inventar gracias a este tipo. Y eso es un bochorno brutal. ¿Cuál es tu...? A mí me han comentado que tú fuiste un gran discípulo de José Huerta Consuelo. ¿Eso es real? No. No, 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 no. Mis maestros... Yo los tengo muy claros quiénes fueron. Y fueron Lightning y fue Shane de Glamour Boy. Este... Más los consejos en el transcurso que me dieron grandes figuras como Chiqui Star, como el profe, como el mismo hermano mío, Sabio Bea, Bison. Y que en paz descanse, ¿verdad? Y muchos más. Luke Williams, de los pastores de Nueva Zelanda, Hall of Famer. Este... Pero... Yo creo que estoy hablando un lenguaje que tú apenas entiendes. Anyway... Este... Si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿hubieses esquipiado tu carrera de luchador? ¿La hubieses borrado? Si yo le pudiera dar para atrás al tiempo, un día como hoy me quedaba en casa. Fíjate, realmente, ¿no? Este día tú no necesitabas. No hay cosa más grande que estar con esta... Yo me quedaba en casa, de verdad, con las dos perritas allí jugando y escuchando música. Yo creo que era más productivo. ¿Qué tú crees? Entonces, ¿realmente tú le atribuyas el descenso de la lucha ayer en Puerto Rico a lo que pasó con Pursor Brody? Influyó un poco. Influyó. Porque hay gente que dice que es 100% a raíz de eso. No, no, no. No se le puede achacar toda esa culpa al caballero que cometió el acto, alegadamente, ¿verdad? Este, pero influyó mucho y negativamente, pues, muchos talentos que acostumbraban a venir a Puerto Rico, pues, dejaron de venir por... Obviamente, nadie quiere morirse. Este... Y también influyó mucho la parte económica de que, pues, dejaban de pagar o pagaban intermitentemente. ¿Quién dejaba de pagar? Por los dueños de la compañía en aquel tiempo. Este... Y, pues, obviamente, eso es lo que sucede. Y la producción, pues, estuvo falla. No se le metía el mismo ímpetu, el mismo dinero. Y, pues, lamentablemente, la lucha libre, pues, cayó en eso. Tiene sus momentos todavía. Todavía la gente asiste y le gusta. Hay mucha gente que le gusta la lucha libre. Pero yo entiendo que la visión de los promotores, pues, tiene que ser más abierta a hacer... ¿Tú la tienes abierta? A hacer más cosas. ¿La tienes abierta? ¿A qué tú te refieres con abierta? ¿Qué cosa? La perspectiva. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Y tú? No, yo no. Tú eres el que sabes de lucha libre. Ah, bueno, sí, es verdad. Tú eres capítulo uno. La visión mía es para lucha libre muy abierta. De hecho, en la LWB, pues, intentamos hacerlo y tuvo un gran auge. Y fue un producto muy diferente a lo que la gente acostumbraba a ver. Hoy. Pero, lamentablemente, pues, la compañía cesó. Y, pues, unas malas inversiones o qué sé yo. Y, pues, aquí estoy perdiendo el tiempo. Bájate la camisa que se te ve el chicho. ¿El chicho? Ah, está bien. Arriga, qué goza esa. Ah, no te preocupes. ¿En qué momento de depresión lograste decirle, voy a levantarme de aquí y voy a meterme en el campo de la lucha libre? Bueno, yo estuve en un hospital psiquiátrico por intento de suicidio y toqué fondo, como quien dice. Y, teniendo un hijo pequeño, pues, decidí que esa no es la vida que yo quiero darle a mi persona y darle un buen ejemplo de verdad a mi hijo y darle una buena calidad de vida. Que sí, pues, lo hice. Lo hice. ¿Tu salida de la depresión se radicó en una decisión? Sí, la lucha libre me salvó. Fue mi escape. Fue mi escape. En vez de abusar del alcohol y de las drogas, como dicen en aquel tiempo de mi juventud, pues, lo cambié por ejercicio, por esta disciplina de la lucha libre y me ayudó. Me ayudó mucho. Me salvó la vida. O sea, tú tienes el conocimiento para poder, quizás, darle un consejo a la persona que esté en una depresión. Lo he hecho, lo he hecho y lo hago constante. He hablado con muchos luchadores, compañeros, y siempre lo he dicho. Soy un libro abierto. Me pueden llamar, me pueden escribir, porque yo sé lo que se siente y no es divertido. Y la gente, todo el mundo merece que los escuchen. Y eso te incluye a ti también. Lamentablemente, pero también. Escúchame. ¿Por qué razón en el 2024? Déjame reformular la pregunta. ¿Qué tú piensas acerca de la gente que en el 2024 dicen que la lucha libre es de mentira? Lo dicen quizás desde una posición de, ah, eso es mentira, eso es fake. Y como un punto humorístico, quizás decir, me creo más porque estoy diciendo que la lucha libre es de embuste. ¿Qué tú crees acerca de eso en el 2024? Yo creo que es un punto ignorante de parte de la gente que nunca se ha trepado en un ritmo, nunca ha hecho esto. Porque esas mismas personas quizás que dicen eso son las mismas personas que van a un cine a ver una película y se la gozan y después la quieren ver en Netflix o la quieren ver en whatever, cualquier plataforma que la ven. Y les gusta y son fanáticos, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, más infantil, los que les gusta de la bolseta. Les gusta todas esas cosas y se lo creen y se lo viven y se lo gozan porque es un entretenimiento. Y de la misma forma la lucha libre es un entretenimiento. Pero es un entretenimiento bastante físico que requiere tener unas habilidades y unas destrezas que una persona común y corriente no va a tener. Y hablarlo es fácil. Es como no me acuerdo el nombre del luchador que lo dijo. Fue hace muchos años de Estados Unidos y yo también utilizo eso. Tú puedes decir que la lucha libre es de embuste. Una vez tú y yo estemos de frente, yo te voy a hacer creer, yo te voy a hacer creer y vas a sentir que yo soy de verdad. Puedes decir que la lucha libre es lo que sea, yo soy de verdad. Interprétenlo como quieras. ¿Qué la gente piensa que las caídas están cayendo sobre un matre? Ojalá, ojalá fuese un matre. Si no, yo no tuviese el ramillete de espuelones en las cervicales que tengo, los discos herniados, los dolores de cintura, los nudos, los achaques constantes. Ojalá fuese un matre, pero no, no lo es. El ring este es una estructura de metal, de acero, con madera y un padding bastante fino. Y es uno con una persona de doscientas y pico de libras, más la fuerza con la que te tiran, se convierte en más peso y pese a eso todo el año y repítelo y repítelo y repítelo. Y después me dicen si son de embuste. Cuando tú estabas encima de un cuadrilátero, ¿cuál era tu llave favorita? ¿En qué posición te gustaba que te pusieran? El contexto de tu pregunta es bastante basura, pero a mí siempre me gustaba, cuando yo subía el ring, yo subía a hacer mi trabajo, a entretener al público, a provocar reacciones de la gente, sea a favor o en contra mía, y que la gente cuando saliera de la cancha, del lugar, del venue, saliera contenta y saliera satisfecha de que tuviera un momento que se distrajeron del diario vivir, del estrés, de los trabajos, de las peleas con la esposa, de gente de educación especial que no llega a buscar ajo en la lucha libre, de cosas así. ¿Cuando tú te bañas, te echas champú? ¿Qué champú? Conditional, la cabeza. No, este, yo uso el mismo que tú, fíjate. Bueno, no, pero yo todavía, mis tatuajes son aquí, no son en la cabeza. Eso espero. Te lo, la... ¿Quieres soltarme la cabeza para que sientas el pelo? La micoprimonio. ¿Me quieres soltar la cabeza? ¿Cómo? ¿Me quieres soltar la cabeza para que veas si estás el pelo? No, me gustaría doblarte este vaso en la cabeza, pero es buen licor y, y como dicen los panas, que corra la sangre antes que corra el alcohol. So, no vamos a perder el tiempo en eso. En el ámbito de la lucha libre, es mucho estúpido, mucho morón, mucho retardado haciendo podcast. Muchos animales así gorditos, así con espejuelitos. No, no, bro, estoy en desacuerdo con la decisión que tomaron el Aido Noir, o con la decisión que tomó Capito. Mucho smart fan. Que parece que son los mismos que se sentaban en GameStop a jugar Game Boy, esperando los juegos de Pokémon. ¿Qué piensas acerca de ese tipo de personas hablando de lucha libre? ¿Tú no crees que el ámbito de la lucha libre está lleno de gente estúpida, de gente y es retardada? Mira, esto, ¿cómo te digo, mano? Las opiniones son... Yo pienso que la proyección de tu cara, de quien tú eres, te genera credibilidad. Si tú eres un gordito con espejuelos y nerdo y tienes un póster de, qué sé yo... ¿Dragon Ball? No, porque esto es para gente inteligente. ¿Dragon Ball, sí? ¿Dragon Ball sí? Es un anime. Sí. Pero yo pienso que la lucha libre merece personas con más proyección y con mejor capacidad para dialogar. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿ok? Sí, lo que pasa es que obviamente vivimos en una era digital que todo el mundo tiene acceso a hacer cualquier canal de YouTube o cualquier plataforma y decir lo que quiera. Ahora, tú dices que son... ¿Cómo los describiste? Gorditos, nerdos, con espirita y tal. Medios brutitos, ¿verdad? Pero... No brutitos, son como vírgenes. Ok. Pero el que los vea eres tú. Yo no los veo. No, yo no los veo, yo no los consumo. Yo le doy el skip cuando me salen. Bueno, el que me está hablando de ellos eres tú porque yo no... No, yo no estoy hablando de ellos, yo no estoy preguntando qué tú crees acerca de eso. Ellos tienen derecho a opinar lo que quieran y... Que danle a la puerta su opinión. Bueno. Pero ellos tienen derecho a opinar lo que quieran y pues lamentablemente... Y tú sabes por qué eso... La mayoría no se ha trepado un ring y no... ¿Y tú sabes por qué eso es permitido? ¿Por qué? Porque vives en un Puerto Rico democrático. Democrático. La democracia es muy buena. Gracias a los Estados Unidos. Oh, exacto. A un colzado. Dilo, dilo, di. Gracias a Estados Unidos tenemos libres de la expresión. Gracias a quién? A Estados Unidos. Mira, no te pares ahí. No me hables de libre expresión en Estados Unidos sabiendo el récord que tiene en este país en Estados Unidos y la libre expresión. Si tú eres un tipo inteligente, tú sabes que es la ley de Moldaza. Tú puedes decir lo que tú quieras gracias a los Estados Unidos. Dilo. No lo voy a decir. ¿Por qué no lo dices? Es que puedes expresarte. Yo prefiero decir, ¿cuál cámara puedo usar ahora mismo, director? Esta, ¿verdad? La que tengo de frente. La tuya es la tuya. Si tú ves una cámara que está apuntando hacia ti, esa es la cámara tuya. No voy a decir nada bueno de Estados Unidos. Puedo decir lo siguiente. Palestina libre. Basta de genocidio. Que de hecho lo financé a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos tienes un pasaporte que puedes viajar rápidamente a ver tu concierto. Bueno, yo no puedo renunciar a la ciudadanía mía porque no hay pasaporte puertorriqueño. No lo hay. ¿Tú sabes quién es Juan Mari Bras? Claro. ¿Tú sabes el caso que pasó con Juan Mari Bras? ¿Qué hizo? Cuéntanos. ¿No sabes? Cuando él quiso renunciar a la ciudadanía americana. Que él hizo un pasaporte puertorriqueño. ¿Pero qué pasa? La misma, porque somos una colonia. ¿Tú sabes qué es una colonia? Claro. La misma colonia. Mejor que un Estado baja el comunismo. Pero define comunismo. Tú que eres un comunista. Yo no soy un comunista. Barbudo, peludo. Yo tengo barbudo. Terrorista. Estos blanquitos afrocaribeños, ¿qué se creen? Yo le doy gracias a los Estados Unidos. Yo creo. Ajá. El águila se nos acaba de cagar en el cristal al frente del carro. Yo creo que los Estados Unidos. Yo le doy gracias a los Estados Unidos por mi pasaporte americano. Por mi pasaporte americano yo puedo ir a Disney. ¡Guau! De tantos lugares interesantes en el mundo. Con mi pasaporte americano. ¿Tú quieres ir a fucking Disney? Con mi pasaporte americano yo tengo la vida más fácil. ¿Por qué? Pregúntale a un venezolano el trabajo que tiene que pasar para salir del país. Pregúntale a un cubano. Pregúntale a tanta gente que tiene tantas dificultades para salir y progresar. Puerto Rico te permite progresar. No como estos pelúes, tecatos, independentistas que no creen, ateos. Ah. Todos son todos iguales. ¿Qué de malo tiene? Porque yo no me considero ni izquierda ni de derecha. Yo me considero... Pero un izquierdoso. ...del centro o hasta de cierta forma un anarquista. Mira para allá, escucha para allá. Ay, mi madre. Y ateo, pues, también porque eso es parte de la libertad, ¿verdad? Gracias a los Estados Unidos. Gracias a los Estados Unidos. Dilo, dilo. Pues bueno, si es así, pues... Yo no soy PNP, yo creo en la estadía. ¿Tú crees en la estadía? No. ¿Por qué? Deberías. ¿Por qué? Si quieres comenzar a ser un tipo inteligente. ¿Pero por qué hay que creer en la estadía? ¿Qué nos ha dado el estadía? ¿Tú crees que el puertorriqueño tenga la capacidad de desarrollarse solo? ¿Tú crees que el puertorriqueño va a querer trabajar? Yo lo que sé es que más del 80% de los estadistas no saben ni hablar inglés. A mí no me importa, porque son PNP, que son muy diferentes. Los PNP son brutos. No, estoy hablando de estadistas. Hay estadistas que no son PNP. ¿Qué? Hay estadistas que no son PNP. Por eso, yo soy estadista, no creo en el PNP. Yo no voto PNP. No, pero tú eres estadista. ¿Y qué cara va a ser en Puerto Rico? Ahí están... Yo amo ser una colonia. Puerto Rico está bien siendo la colonia. No hay problema con ser colonia. Tenemos mejores beneficios que la gente independentista. No, no, no. No como este. Soy independentista. Pues múdate del país. Múdate de un país independentista. Es que yo nací aquí. ¿A qué no te vas? 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 Yo nací aquí. Yo me voy a ir mañana si yo quiero. Yo soy puertorriqueño. Aquí lo dice. Echa un Puerto Rico. ¡Qué bueno! Echa un Puerto Rico. Te falta el coque. Tengo la Puerto Rico. Tengo mi soltadino, mi bandera. Te falta la cara del invader ahí también. Tengo mis semillas. Mis ve gigantes. Mira, ¿quién es Moody para ti? Moody es de mis mejores amigos, un mentor. Y de las mejores personas que yo he conocido en mi puta vida. ¿Tú consideras que Moody es uno de los mejores bookers de Puerto Rico? Sí. Tiene que estar en el top 3. Yo estoy de acuerdo contigo. Primera vez que estamos de acuerdo en algo. ¿Y era ahora? Yo creo que Moody es un tipo muy brillante y muy inteligente. Con un talento increíble. De los mejores. Que ha marcado, tuvo, marcó la historia de la lucha ayer en Puerto Rico. Tatuó permanentemente la historia de la lucha ayer en Puerto Rico de los 2000 para acá. Ok. ¿Por qué hoy día tú y Moody son tan detectados en la lucha ayer en Puerto Rico? Porque somos muy sinceros. Ok. Eso yo creo que es lo que es. Somos muy sinceros y pues no corremos con la... No somos el tipo común, el yes man común, el tipo que se conforma. Que yo solamente estoy feliz de estar aquí y que tengo un sueldo. Eso es conformismo y nosotros nos vamos con eso. ¿Tú descartaste por completo participar en algo que tenga que haber de lucha libre? No lo he descartado. No lo descarto. Nunca lo he descartado. A mí me... Yo amo la lucha libre. Buste. Y a todos mis compañeros que he estado con todo este tiempo. Pero a mí me tienen que pagar por lo que sé. ¿Cuándo piensas pintarte la barba asquerosa esa que tienes ahí? Nunca. Píntate esa barba, no seas puerco. Nunca. Nunca me voy a pintar la barba. Nunca. Este... Me lo dijeron en el E.W. No, pero píntate la barba. Yo dije... Y lo dije en el Camarino. El día que me van con la barba pintada me dan una pela. Como todo un rockero apestoso. Sí. Mira, ando con una banda de mis bandas favoritas, Ghost. De hecho, son bastante satánicos. Pero me encanta la música. Es bien buena. Bien buena. Ay, Dios. Para ti... Y soy ateo, que yo no creo tampoco en el diablo, por si acaso. By the way. Los ateos no creen en el diablo. Pero se divierten jodiendo a la gente con eso. Para ti... Pero como ateo también te puede decir que Dios te bendiga. Por el culo. Pero que te bendiga. Mira. Escúchame, este... Comunista. Dame un top five de los luchadores que para ti son los... El top five de Puerto Rico. No importa el orden. De PR. No, de Isla de Mona. Este... Diablo, es que top five está bien, cabrón. Pedro Morales. Barrabás. Barrabás. Carlos Colón. ¿Qué vas, tres? Y está... Voy a poner a mi hermano, porque el nepotismo... Cuatro. Sí. Y el Invader, tres. Ok. Wow. Bastante... Un top five bastante variado. Nunca había escuchado ese top five. Ah. Me imagino que el primero ni te lo esperaba. Fíjate. Es que Pedro Morales es Pedro Morales. Realmente. El único campeón mundial e intercontinental que hemos tenido en la historia. Próximo Damien Priest. Estoy contigo. Mira, la segunda vez que estamos de acuerdo. Hoy algo va a pasar. Algo se va a joder aquí. O Capeco explota otra vez. Yo no sé. ¿Qué tú crees del bugging que tienen con Carlitos actualmente? ¿Con Carlitos Carabian School? No, con Carlitos de la panadería. Es claro que es Carlitos Carabian School. Ah, yo creo que es sensacional Carlitos. El que te puso el capítulo. ¿Qué te pasa a ti? Se cree que es roya. ¿Qué te pasa a ti? Que no estás bien. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Este... Mira, esto se acabó, mano. Pues párate y sírvete. Diablo, mano. Yo no vuelvo para aquí. Mira, ¿cuál fue la pregunta? Es que no te hice caso, ¿verdad? Se te olvidó. ¿Qué tú consideras del bugging de Carlitos Carabian School? Este... Bajo la circunstancia que está la W de Luis ahora mismo. Camino a Resormania con estos ángulos grandes. Money making. No se le va a dar tanta importancia. No vayas a vomitarle en el micrófono. No, no, no. Este... A mí no me da anuncio el micrófono. Es quien me entrevista, pero... Bajo la circunstancia, no se le va a dar la atención que se merece. Y... Este cabrón que tiene rockero. Esto va a traer hit. Este... Pues el Carlito que vimos en Backlash... Ahora lucha con camisas. Y cuando se la rompieron... Este... Pero tú no crees que eso es parte también del mismo ajetreo de W de Luis. No, de las pruebas también. No, no. Esa es parte. Pero, pero... O sea, tú no crees que la agenda de W de Luis, también de los viajes, hace que los luchadores... La agenda es mucho más liviana ahora. Se va a limitado. Es mucho más liviana ahora. Y en todos los hoteles que tú vas hay un gimnasio. No sé. Yo considero que realmente como que no... El peor error que hicieron con él fue meterlo en el W. Carlito de técnico no sirve. Exactamente. Gracias. Por primera vez. Digo, por tercera vez estamos de acuerdo. Por tercera vez. Babyface, Carlito va a explotar hoy. Sí. De técnico no sirve. Carlito es un personaje rudo. Y así fue que se introdujo a la compañía. Y fue un éxito brutal. Y debería ser así. Santos Escobar, que es el rudo. Y me gusta su trabajo. Y es tremendo hijo de leyenda. Y tremendo luchador. Pero yo entiendo que Carlito puede ser mejor rudo que él. Sí. No sé. ¿Será culpa de Triple H? Triple H. No sé. Puede ser. Puede que sí, puede que no. 50 por 50 y 50. Pero yo entiendo que esas historias se pueden rescatar una vez WrestleMania termine para seguir haciendo más cosas. Pero ahora mismo el enfoque de la W no está en eso. No está en la LWO. No está en nada de eso. Más adicional, la parte más protagónica de esa historia está lesionada, que es Rey Misterio. Ya. Oye, pero Rey Misterio se pasa lesionado. Mira. Bueno, está viejo ya. Es que tú, en cuanto a Luis Ayure local, ¿tú cambiarías algo? Tanto en IWA, tanto en Capitol, tanto en las indies por ahí. Más participación en las redes sociales. Estoy hablando de las dos. Esas buenas. Más participación en las redes sociales. Yo pienso. Ser un poco más arriesgado. Yo pienso que los únicos que están haciendo un buen trabajo, los únicos que están haciendo un buen trabajo en términos de redes sociales, en cuanto a plataformas se refiere, Luisa Libre Online. En cuanto a mantenimiento de la noticia, creación de contenido, toda la vuelta, yo creo que esos son los números uno y los únicos que lo están haciendo bien. Yo le apuesto más, es más real a 100% podcast. Ok. Esos son mis gallitos. De la masca también, también es tuyo. Este... Bueno, tú eres pana de gallo de producer. Yo prefiero ser pana de gallo de producer. Últimos que era una pareja de luchadores de gallo de producer y tú serías la pareja de los dos peores luchadores de la historia de la humanidad. Yo prefiero ser pana de gallo de producer antes de ser pana de los tres gorditos esos de 100% power. O como así, no sé, lo que sea, lo que sea el podcast ese. Gordito. Este, lo mismo de la vuelta podcast. Este, anyway, volviendo a la programación regular. El bronco número uno, ¿qué impacto tuvo? El bronco es, para mí, es de los mejores rudos que ha tenido Puerto Rico. Y yo creo que me voy un poquito más lejos. Yo creo que ha sido el primero en el top three de los rudos extranjeros más brutales que Puerto Rico ha tenido. El bronco es un tipo de mucho conocimiento. Es una leyenda. Su físico, para la edad que tiene, es impresionante la disciplina que tiene ese caballero. Con un riñón. ¿Sabes que hay una promo? Con un riñón. Hay una promo de bronco que ya ronlló la boca. Dice, me siento en una condición física que puedo caminar por los pasillos del infierno y no me quemo. Ese tipo es la bestia. Los tipos, las cosas que decía ese hombre, brother. Y de las historias que yo sé, que no son de la lucha, que yo ese viaje no lo pude hacer porque ustedes de trabajo, cuando luchaban en Trinidad y Tobago, que ahí estaba Ash, estaba Ricky Cruz, Noel, estaba creo que Estefano. Y vivían en una casa todos. Y Ash, el brazo, Ash, este siempre estaba jodiendo y tocando en los botones a Ramón. Y me contaron una buena historia que en la mesa, Ash seguía jodiendo y jodiendo y jodiendo. Y Ramón le dijo, es que muchachito, yo te quiero coger con un cuchillo más chiquito que hay y espetártelo en el cuello. Y que la sangre me coja por el brazo, lento, para verte morirte. Porque mira que estoy en chincha. Mira que tú jodes. Eso tú, esa historia está acá, bro. ¿Por qué razón los luchadores en Puerto Rico o las luchadoras en Puerto Rico son tan estúpidamente religiosos con la lucha libre? O sea, déjame explicarme mejor. Sí. Tienen una cultura o una religión de que son extremadamente celosos con el producto y no reciben opiniones o nuevas ideas que pueden refrescar el producto. Es como que todo uno a esta manera, como que no se actualizan las personas que están a cargo de la novela o del booking. Como que es como que siempre es lo mismo. Y si viene un tipo tan estúpido como tú y dice, mira, esta idea. O viene Murray y dice, mira, esta idea. Es como que no. Como que esto es un loco. Es que ahorita te lo explico que tú no escuchas. Lo que pasa es que yo no soy una persona que apueste. A mí no me gusta el gambling. Pero en la lucha libre yo apuesto. Yo me voy y me atrevo a hacer cosas que están fuera de lo común. Y a veces hay que salirse de la fucking caja. No vas a perder la esencia de lo que eres. No lo vas a perder. Pero tienes que apostarle a arriesgarte, a hacer cosas que nunca has podido hacer. Y si falló, falló. Como han fallado todos estos ángulos que han fallado a través de los años. Fuck it. Está bien, pero aprendiste algo que por ahí no era. Pero muchas veces funciona. Y eso fue en parte. A Moody a mí no funcionan muchas cosas de esas en WL, en WA y en LAW. Y eso ayudó a muchos talentos que ahora mismo, ¿verdad? Y WA tienen la mayoría de los que nosotros hicimos última vez. De lo que nosotros hicimos. Es verdad. Es verdad, cabrón. Es verdad. Ay, sabio. Te vamos a esconder a todos. No, yo se lo he dicho al brother en la cara y con respeto y con amor. Pero mejor que estén ahí, igual realmente. Es mejor que estén. O sea, en cuanto a lo que era el AWE, encaja mejor igual. Encaja más en el estilo. Es verdad. Tienes razón. No, pero es un pendejo. Yo no sé de lucha. Pero WLUCY está más lento, pero está llegando a ese estilo. Y la plataforma de talentos que tiene ahora WLUCY, que es joven y es muy buena. Sí. Yo te diría que el Capito en estos momentos se encuentra en un muy buen spot. Se encuentra muy... Excelente spot ahí. Sí, te la compro. Y ahora más con la integración de Mr. Big, también, que es muy buena. Eso vi. Eso vi. Y van a ayudar a aportarte un montón a tu operación. De la división femenina. Ajá. Te voy a meter en candela ahora. Sumo. Hubo un tiempo que yo veía la mayoría de las mujeres en Puerto Rico tirándole a Stephanie. A Stephanie y a Marbe. Yes. ¿Por qué tú crees? Espera, te voy a dar mi punto de vista. Yo pienso que esa muchacha tiene un talento para atraer fanáticos. Obviamente, por razones hopias. Cuando tú dices talento, ¿a qué tú te refieres? Por razones hopias. Por razones hopias. Por el culo que tiene. Y aparte de eso, de que ella como villana, como ruda, lo hace bien. ¿Sabes? Ella está en un proceso de crecimiento. Ella está crudita todavía. Pero ojalá gente. Tiene ese hit factor. Y tiene esa... Yo sé lo que tú me quieres decir. O sea, es como que, ¿por qué tirarle tanto a ella? En vez de aportar conocimiento para que ella pueda crecer más. Darle más herramientas. Porque si ella gana, ganan todas. Claro. En la división. Claro. Claro. Y yo creo que es de las más jóvenes que existe ahora mismo en la división femenina. No es que estoy diciendo que es de las que hay historias tan viejas. No es eso. Yo entiendo que es la más joven. Porque yo conozco personalmente a Stephanie. A Fefa, como le digo de cariño. He compartido con ella en muchas ocasiones. Y en la antigua LAW, los viñets que hacíamos cuando Otis Fernández se lesionó. Que tuvo esos viñets en la casa con Cuervo. Y con la casa de Cuervo de Otis Fernández. En realidad era la casa de Stephanie. En Caguas. Y compartíamos allí mucho. Y es tremenda amiga, tremenda muchacha. Súper, súper excelente como persona. Entiendo que está verde todavía en conocimiento luchístico. Pero todos empezamos verde. O sea, la experiencia, constantemente estar luchando. Estar exponiéndote frente al crowd. Miedo a la gente no le tiene. Y eso es un plus. Micrófono tiene. Cara que dan ganas de darle una galleta por lo odiosa que se pone. La tiene. Pero luchísticamente le faltan algunas herramientas. Pero sí, debería todo el mundo ir aportando. Darle más consejos. Y ella también tiene que ponerle su parte. Y practicar más duro todavía. Porque hay algo. Hay algo. No está sosita. Para ti, en esa división femenina. Para ti, ¿quién es la número de los puertorriqueos? Actualmente. Ya. Y vi de la rosa. Y vi. Sí. Ok. Y vi de la rosa. Está más zona también. Está más zona. Y bueno, espérate. Y ahora que... Y ahora... Para mí, para Rose. Ahora. Ahora que regresó de su lesión. Y va a estar próximamente otra vez en WA. Yo tengo... Blackie es mi caballota. Ok. Mi guerrera. ¿Tú sabes que te iba a comentar? Pero sí. Es Blackie. Tengo a Ivy. Porque pues... Pero Blackie, porque está lesionada, pues no la menciono. Pero me acordé que regresa. Pero Blackie es mi número uno. Sí. Ella para mí es la mejor en todos los aspectos. Sí. Yo hice una observación en la cartelera... Carajo. ¿Cómo se llamaba? ¿Esteria? No. La última, digo. Que fue en Bayamón. Eh... Bueno, la última fue... Que estaba Castillo, Bandera, Apolo. Sí. En el pasado. Sí, sí, sí. Tú sabes cuál es. Sí, teria, teria. La pelea de... De Vélez y Beliz. Y Beliz. Y Beliz versus... Y Vidal Arrosa. Y Vidal Arrosa. Malos estuvo, cabrón. Entonces, me pongo a... Me pongo a observar... El público. El Boricua es un huelebicho, ¿verdad? El público es tan cabrón. Había... Había gente jodiendo. Y como que... Ah, que se acabe. Esto y lo otro. Pero papi, era un luchón. Entonces, es que yo me di cuenta que el Boricua como tal no evolucionaba en términos del pro-wrestling. Porque ya tienen una lucha cabrona. Pero entonces el Boricua como que... Y como que... Pero lo que ustedes quieren es que no aprecian el pro-wrestling a cuerpo. Y quizá también porque son mujeres. Yo tengo un pana que se pasa tirándolo a las mujeres. Y yo no... De verdad. Yo tengo un pana mío que es gay. Que yo no he visto tanto desprecio a una vagina adicional del pana mío ese que está en las redes. No te voy a mencionar el nombre. Pero se pasa tirándolo a las mujeres. Pero quizá también el hecho de que son mujeres como que no aprecian el talento de Ibelís. Que ha corrido el mundo. Y Belarosa ha corrido la sequía y la mega también. Campeonatos de diferentes compañías. Son dos caballotas. Son dos caballotas. Pero pues... ¿Qué el puertorriqueño quiere? Que se tiren de la tercera cuerda, rompan una mesa cristal y se jajajen la frente y boten sangre. ¿Tú te imaginas una... Primera... Se jajó las tetas. Sí, pero sí. Yo no entendía esa como... Es estúpido. A mí me encantó la lucha de ellas dos. Son dos caballotas y son excelentes talentos que dejaron el pellejo aquí. Porque cuando yo luchaba en Ibeluá, ellas luchaban aquí. Yo compartí Camerino con ambas de ellas. Y estaba Black Rose para ese tiempo. Estaba La Morena. Estaba una Sweet Nancy empezando. Bueno. Un montón de gente. Nancy, la esposa de... De Roger. Ah, ella es una caballa. Caballota, caballota. Este... Ella es muy dura. El personaje de ella está súper duro. La destructora Nancy. Yes. Este... Luchador con el que tú dices, este fue mi top para luchar. En Singles, Chicano. En Pareja. Cuando yo hacía pareja con Noel Rodríguez, era el sesión del Carlitos y Gran Tuba. Si tú pudieses definir a la Ibeluá con un rostro, tanto de la vieja escuela como de la nueva. ¿A quién tú pones el rostro de Ibeluá? Como que tú dices, Ibeluá, fulano de tal. Ibeluá es esto. ¡Pum! ¡Guau! Está difícil. Son varias... Varias caras. Puedo... Lo más que puedo pensar son... Son... Tres, pero... Que sería Apolo, Ricky o Sabio. ¿Y Shane? Bueno, ya lo sigo. Te pregunto, maldito y te cato... ¿Cómo diría tu hermano? Maldito y te cato, morón. Te cato, morón. Danny Rivera. Yo diría que Shane de Glamour Boy. Es la cara de la IWA. Shane tenía algo. Era muy especial. Era demasiado. El carisma de Shane era... Tenía un... Un magnetismo demasiado de cabrón. Era inexplicable. Él no tenía que decir nada. Él tenía que moverse y temblar y... Y señalar para el techo y tal. Tres momentos importantes dentro de Ibeluá. Tú dices, esto define a Ibeluá. El primer campeón de Ibeluá que fue Shane. Tu sangre es mi sangre. He visto el de Bolligar y Chiqui. ¿Avanza? ¿Cuál más? Y cuando Danny Rivera ganó el campeonato mundial, ¿Contra quién fue que ganaste? Contra Rick Stanley. El hombre que más duro me dio en la vida. Ni los pais míos me dieron tan duro. Fíjate, yo defino si me dan a escoger a mí. Yo te diría cuando Shane y Ricky se unieron. Los hermanos Dolores. Cuando Reconsever se quitó la máscara. Muy buena. El tercero. Bueno, Rey Felipe vs Ricky Bandera. ¿El de Carolina? ¿El de... No, el de Morovi. Claro, el de Carolina. Ah. Ok. ¿Tú fuiste ahí? Lo vi por televisión. Tenía nueve años cuando eso. Pobre. Era un niño. Si pudiera mirar para atrás en el tiempo. ¿Qué lucha que no tuviste que hicieras tener? En mi tiempo de carrera, las personas que tuve que quise luchar, hermano, hubo un tiempo en la IWA que estuvimos así cuando Noel y yo estábamos más hot que nunca que nos iban a traer a los briscos y no se pudo dar. Y esa fue una que se nos escapó. Los briscos y nosotros, yo sé que íbamos a darnos bien duro y íbamos a hacer un luchón bien brutal. Pero eventualmente, pues, terminamos luchando después al tiempo con LAX en dos ocasiones y fueron muy, muy buenas luchas. Ahí cuando le patí el trasero a Daniel Bryan. ¿Verdad que a Daniel Bryan estuvo muy duro? Cuando le quité el campeonato de Puerto Rico. Que, by the way, ese mismo día luché dos veces. Le gané el Bronco y después le gané a Daniel Bryan. ¿Ok? Tú no le has ganado ni... Tú no sos luchador. Se nota. Tú no sos luchador ni por... Sí, pintándole las paredes de las casas. Claro que sí. No. Yo tengo mejor capacidad, mejor dialecto para hacer una promo. Mejor personaje para partirle en la madre a todos los luchadores que hay actualmente. El hit lo tengo yo. Papi, la mente de la creatividad la tengo yo. Ninguno de los luchadores de Puerto Rico tiene la fucking creatividad que tengo yo hoy día. Sí. Y al que no le gusta me la puede bascar. Sí. Eso te aplica a ti también. Si tu mamá hubiese cerrado la pina una vez más cuando te parieras, tú estabas y salí mongolo. También. Pero... Yo soy... Suerte que existe la cesárea. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo soy el seleccionado. El seleccionado. El seleccionado. El que Dios escogió. ¿De las oligadas especiales? El salvador. El abanderado de las oligadas especiales. Y lamentablemente el ego de la oligada en Puerto Rico no ha podido descubrir todavía. Por favor. No, no, no. Si va a salir igual que... Que... Tu casi... Gemelo Gallo. Está bien. Quédate ahí sentado. Gallo fue el tipo que llenó... El aniversario. Gallo es tu inspiración, ¿verdad? ¿Qué? Gallo es tu inspiración. Gallo es mi pana. Tu inspiración. No, es mi pana. Es tu inspiración. Bueno. ¿Para ti inspirador un tipo que llenó un estadio? ¿Cuál lleno él? El... ¿Cuál fue? El de boxeo. El aniversario. No me acuerdo. El apepir no fue. No, el aniversario del capítulo. Bicho lleno de... No, oye, no. Oye, no. Sí, vámonos a tan género. Tú sabes que tú amas a gallo. No, oye, no. Anyway. Señores, esto ha sido todo en el día de hoy. Gracias a Dios que esta mierda de boca se acabó. Por favor, suscríbete al canal de Network TV. Ustedes saben que esta plataforma te trae de todo. Luchadores frustrados y fracasados como este servidor. Te trae leyendas de la lucha libre. Te trae comedia. Te trae cuanta gente hay importante. También la traemos aquí en este podcast. El Network TV. Donde hablamos de todo. Este fue Derick Sander. Mi invitado. La basura de Derick Rivera. La vuelta podcast. Vaya y visite el canal de El Tecato Este. Seis años. Rockero apestoso. Coachella. El 10 de marzo. Vayan para allá. Coachella. El aniversario de los cuatro gatos de La Vuelta Podcast. El productor este invitado duro. Suscríbete al canal de El Leopold TV. Check it out.